Libra, formula la pregunta que tengas en estos momentos a los ángeles, porque ellos te aportarán seguramente el mensaje que necesitas en estos momentos. Tu organismo necesita respirar aire puro, cargado de oxígeno, procedente de hierbas, árboles, plantas y flores. Hoy debes salir fuera y disfrutar de la naturaleza y sobre todo ventilar vuestras casas y retirar las cortinas y abre las ventanas. Bueno pues los ángeles os están diciendo que necesitáis los Libra, sobre todo estar en la naturaleza, necesitáis respirar el aire que nos proporciona, bueno, de momento, porque últimamente con los incendios y todo está todo un poco un poco que tampoco te creas que se puede pasear mucho por la naturaleza, pero bueno, aquí os están diciendo que lo necesitáis en estos momentos Libra, rodearos de naturaleza y de todo aquello que os haga respirar aire puro. Gracias mis hermosos ángeles por este mensaje.